¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Marco! ¿Hello? ¡Marco Polo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bro, que este es el chaval, que es español! ¡No! ¡Que llevaban la skin esta de los bytes! ¡Que no os bailaste! ¡Pero por qué no os bailaste, tío! ¡Eras hacker, eh! ¡Eres hacker, eh! ¿Cómo te llamas? Estaba justo viendo YouTube. ¿Cómo es tu nombre? A ver... ¡Zagmadias mata a hacker! ¡Vale, mejor veo otro! ¡Ojido! No sé que editan mejor, ¿los vídeos o en Fortnite? ¡Oba! ¡Oba! Es que, mira, nos criamos aquí el hacker porque dabas... Es que dabas todas las balas. ¡Todas las balas! ¡Sí! ¡Ah, le voy a muy bajo porque también lo he quedado! ¡Ah! Pero sin querer, lo siento, lo siento. Bueno, no, si no pasa nada. Oye, ¿sabes que te hemos reportado a todos, no? Pero da igual, da igual. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Pero no, pero yo no! Yo no te reporté, yo no te reporté, yo solo te agregué. Vale, vale, vale. Está guapo, está guapo. Pero... Darla a listo. Es que, literalmente, daba todas las balas. Y estabas campeando en un seto que iba... ¿Qué? Que yo iba a abrir la cámara. Sí, bro, que no tenía materiales. Venía de... Y es que me encuentro... Es que iba a abrir la cámara. Te encuentro enfrente y me estás apuntando a la cabeza con un subfusil. ¿Qué? ¿Y le llamo a esto? Que no, son dos partidos para mí. ¿Y le llamo a esto? ¿Cuál? Sí. Ah, vale. Sí, ya va a esa. Vale, vale. Luego lo miro. Luego lo miro. Ya le escuchas a... Y de repente... Mi vida baja de 200 a 20. Y llamo a esto. Que vengan rápido. Que vengan rápido. Ayuda. Sí. Me matas. Vienen a... A él. A Joaquín, que se llama Kimi Aynon. Sí. Le matas. Vamos, le craquea y luego le matas. ¿Querías que era chino? Eh, no. ¿Qué querías que era? Pues no sé, la verdad. Un alemán o algo. Yo es que sé. Un alemán, bro. A ver, no, pero he visto luego que me has agregado y ponía España, ¿sabes? Ponía arriba a la izquierda de España, así que... Ah, es que como yo digo, o este chaval se ha puesto el juego en inglés o es un guiri. Porque como tenías el juego en inglés y me salía Europa en inglés. Al principio has dicho. Ah, bueno, pero es muy mire. Y luego te ha escuchado. Ah, fuck you, fuck you. Sí, 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 sí. Y digo, ¿y a este pavo qué le pasa? Madre mía. Uy, aquí cae mucha gente, eh. Da igual. Tú eres hacker. Que no, que no. Buah, es que parece que nos estás haciendo una cámara oculta, Pablo. Mira, me han quitado. He visto su highlight y el chaval malo no es. ¿Cómo que no? Tu raza. Ven para acá, ceroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? María es muy mala, ¿vale? Pero se tiene que superar. Muy mala. Es un exceso de mala que no se lo puede superar. Me he cargado uno ya. Y yo, yo. Eh, no, 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 no. Eh, una. Aquí hay pistas, si queréis. Es que son hermanastros. Vamos, vamos con la María. Ayuda. Son hermanastros falsos. Es que son hermanos falsos. Le he dado dos tiros a unas de estas de la dentro de la casa. Buena eso. Ah, vale. Ah, bueno. ¿Están uno? Están arriba, están arriba. Ten cuidado. Están campeando, están campeando. No entres, no entres. Dale, da igual. ¡Ay! Con la guitarra ya está. Como una pizza. Ha ido, ha ido con el puto... Hay uno campeando dentro, eh. Que da igual, que da igual. Vamos a darle, yo le sigo, nene. Yo también, ven, ven. Tengo coche. ¿Dónde está? Digo, digo, no. Está aquí, está aquí. Pero marca algo. ¡Ahí! Voy. ¿Puedes hacer lo de las coronas? Le explota el coche, le explota el coche. Creo que tiene que estar ahí, dentro. ¡Ahí, muerto! Aquí está el coche. ¡Aquí! Bueno, voy a ir a la coronas, si quieres. Ah, y tú ya tienes. Yo tampoco. No sigo entendiendo por qué no bailaste. Yo bailo, pla... Porque me he puesto feliz. Estaba sin materiales, venía de pelear con otro equipo. Me iban a matar, ¿sabes? Y me he escapado. Y luego me he encontrado vosotros sin materiales, ¿sabes? No, ¿qué puedo encontrar esas materiales? Yo estaba flipando. Porque tenías la tarjeta de tus amigos y no la revivías. Ya lo sé. ¿Por qué no la revivías? Tonto. Lo siento. No tenía la tarjeta. Estaba yendo por la tarjeta. Pero, ¿a que tenías un compañero vivo? ¿O estaban todos muertos? No, no. Tenía uno vivo y a otro que le tenía que... ¿Habes eso? Tenía uno vivo. Te lo dije a Guchi. Pero justo cuando... Es que a mí me parecía que justo cuando nos mataron... Cuando me mataron... Cuando nos mataste... Bueno, primero vamos a emprender a hablar, pero ya después... Cuando nos mataste... Sí, yo me he cargado. Me pareció que cuando te estaba observando, me pareció que tu compañera había muerto. Yo creo que sí. Pero sí, luego me he ido a revivirles. Luego les he revivido cuando habéis ido. Y hemos ganado la partida. ¿La ganaste? Sí. Si no la ganabas tú, la ganamos nosotros, ¿eh? Sí. Porque la llamaba mucho bien. Porque habíamos abierto una cámara y todo. Claro, habíamos abierto una cámara, pero yo tenía y otra que me ataste. Otra llave y fuimos a abrir la otra vez. Oye, ¿tenís balas de sobra de escopeta? Eh, sí, muchas. Sí. Me da que tengo cuatro. Toma, eh. Es que hay que ir juntos, chavales. ¿Hasta dónde llegué? Sí, sí, yo voy a cubrir la espalda más. Gracias, que voy a tirar por ser gente. Porque es que no se entera mucho de los pasos. Ah, bueno. ¿De qué? ¿Qué? Vale, muerto, uno. Pero que no me cargan los gráficos de nada. Hay otro abajo, hay otro abajo. Le va a arribir, le va a arribir. Corre, corre, corre. Voy, voy. ¿Qué? Muerto. Qué buena, qué buena. Me ha dejado a uno de vida. Madre mía, llevamos 24 kills. Bueno, yo llevo tres. De nueve. Hostia, hostia, eh. Que soy, toma. Yo soy la mejor. Está bien, nueve kills. Acho, me tengo que pasar, ¿sabes? Inútil. ¡Squeroso! ¿Ale, por qué me han tirado las caderas? Ahora tengo que yo construyo una y no me gusta construir. Ah, ¿a qué le han tirado las caderas? Qué cabrón es. Ya, ya he subido. Reventar el coche, porfa, que va a explotar eso y todo. ¿Pero la temporada pasó? La... ¡200, 200! Qué buena, buena. Reventa el coche, reventa el coche. Qué buena, buena. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué ha triado? No, no, es que yo estoy con otros. Por atrás, por atrás, por atrás. El que esté conmigo. Yo no sé quién eres, pero bueno. Vamos a por esto, Javi. Vamos a por esto. ¿Cuándo hemos tomado fracaso? Sí, sí, yo también me he tirado cinco. Bueno, por atrás nos vienen, ¿eh? Creo que es Joaquín. Sí. Es que también te ha puesto un nombre. ¿Tú dónde están? Que tenemos gente detrás, que tenemos gente detrás. No están bien. ¿Por qué? ¿30? Bajo, bajo, bajo. Yo, bro, bro, yo, guardo, yo, guardo. Voy, voy, voy. ¿Sí? No, 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 no. Sí, sí, para más. Y a mí, a mí. A mí para arriba. Yo tengo aquí un pavo. Ahora, ahora, nos lo hacemos, nos lo hacemos. Bájamos, bájamos. Reventado. Ah, vale, está bien. Mi corona. Vale, que hay más gente. Bueno, que le dejan. ¿Reventado? 80, guay. Ah, que son dos. Muerto uno. Perdona por robárselo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena. Sí. Muy buena, muy buena. Tenemos la torreta. Sí. Y aquí. Queda uno. Voy yo corriendo y tú. Ah, queda uno. Y yo, yo la voy a conmelo. Por si acaso. ¿Vas tú arriba y sal? Vamos los dos, ven. No, las coronas ya no las podís pillar. Ya, ya, ya. No se puede hacer nada con esto. ¿Para qué hay más gente? Porque hay gente, la verdad. Revive tu saco. Vale, vale. Yo te voy a cubrir las espaldas, ¿vale? ¿A dónde vamos el Joaquín y yo? Yo voy a lutear. A lutear mismo. Sí, sí, yo voy a lutear. Salgo yo primero. Oye, que ya no estás aquí. ¿Dónde está el loot? Ah, no sé. No sé dónde está el loot. No, no, no. Hay pichas. Vamos allá, que son boches. No, el loot ya... Ha como... Va, déjame ser loot, por favor. ¿Quién? La he hecho muerdo ahora. ¿Muerto otro? Bueno. ¿Muerto otro? Ah, nos queda uno, ¿eh? Le hacemos unos copos al último, ¿o qué? Espera, ¿qué tiro es esto? Tenemos... Tenemos el sniper. Tenemos el sniper. No, yo no. Tíralo por todo el plasma, tío. Vamos para zona, vamos para zona. Sí, sí, yo estoy bien. Yo he conseguido un poco. Ah, mira, que está aquí, tú. Voy. Ah, es muy botado, es muy botado. Es muy botado, ¿eh? A pico, a pico. Uy. A pico o nozco. Lo que queráis. Oh, le he pegado, nozco. ¿No? Espera, espera, ¿eh? Que voy a hacer... No, a nozco. A pico, digo. Detenía. Buena, buena. Bye, bella. Buena. 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 Buena.